El vereador comentará a ella que quiera todo lo que quiera, y eso va a ir en el hecho. También quiero agradecer a Virgen, que va a estar aquí con nosotros, para que nuestra familia de madre ya haya que cubrir, que nos vamos a dar más. Vamos a considerar que la gente tenga que controlar todo el mundo en la iglesia. Es que la gente tiene que hacer un microbrillado, tampoco es una batalla, si es una batalla y que la gente tiene que hacer un microbrillado de la luna, hacia esa figura, moviendo la barra y obligando a la manera de la vuelta, a otra luta sesión. Con ustedes, la tercera del día. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!